Hola gente, esto es Jundorf y hoy vamos a hacer una teoría de Batman en Fortnite Y estoy diciendo Batman de la nueva película Y acá voy a decir que puede ser que sea un personaje que esté en esta película O el mismo Batman con otro traje como hicieron hace mucho Bueno gente, esto es lo único que voy a decir Les voy a dejar una imagen de la nueva película que va a salir de Batman Y bueno gente, esto es todo y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!